Pues ahí lo tienen. Esas personas que han visto, rodadas por un círculo, son dos escoltas privados del señor Pablo Iglesias. Recuerden la frase que le acaban de escuchar a él, ¿verdad? Fueron allí a provocar... ¿Quién fue allí a provocar? La gente de Vox, por existir. Tendrían que haberse evitado el nacimiento, tendrían que haberse difuminado, haberse evaporado. Porque claro, ¿cómo se les puede ocurrir pensar distinto de un comunista, de una persona que sigue defendiendo regímenes dictatoriales nada más y nada menos que con 100 millones de muertes a sus espaldas, esos regímenes comunistas? Claro, o sea, la gente de Vox no tiene derecho, según él, a hacer campaña. La gente del PP, la gente del PP tampoco, porque también son fascistas, según Pablo Iglesias. La gente de Ciudadanos, aunque sean de centro, de centro-izquierda, aunque en estos momentos ya no sepan ni para dónde van, siguen siendo fascistas, también son fascistas. Entonces, ¿quién se salva? ¿Quién puede tener derechos políticos y derechos civiles? Ah, solo él y los que él diga. A poder ser, por ejemplo, su mujer, que entonces la coloca. Oye, a poder ser su anterior novia, pero por lo visto perdió los derechos políticos y civiles en el momento en el que dejó de ser su novia. Momento en el que pasó a ser la persona que se ocultaba detrás de una columna. Bueno, esta es la teoría no política, la teoría humana de Pablo Iglesias. Según Pablo Iglesias, cualquier persona que no piense como él tiene que ser erradicado del panorama político, del panorama social, del panorama civil. Tiene que ser expulsado. Y este señor es el que enviaba a dos agentes, a dos escoltas privados, para que reventaran los mítines de Vox. Ahora ya sabemos la realidad. Algunos evidentemente nos la temíamos. Algunos evidentemente ya lo estuvimos diciendo. Aquí el culpable es el que lanza piedras. Y todos los grupos que estaban lanzando piedras en los mítines de Vox y en los actos de Vox, qué casualidad eran grupos conectados de una o de otra manera con simpatizantes de Podemos. Qué casualidad. Ahora ya directamente descubrimos dos cosas. Y no sé cuál es más grave. Posiblemente la segunda. La primera que descubrimos, que una persona llamada Pablo Iglesias, dos agentes privados suyos, dos escoltas privados suyos, acudieron al mítin a enfrentarse a la policía y a reventar el acto, a provocar violencia. Posiblemente incluso de una forma diseñada para reventar ese acto y que la gente no acudiera a los mítines de Vox. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué finalidad? Reducir las opciones electorales de Vox. La segunda cuestión es todavía más grave. Un ministro, el ministro Fernando Grande Marlaska, la misma persona que se inventó un informe cuando Ciudadanos acudió a la manifestación del orgullo gay y envió al diario El País un informe diciendo que ellos habían provocado las propias pedradas a ellos mismos, está bien, la tesis está bien. El mismo Fernando Grande Marlaska que intentó interrumpir con una orden ilegal la instrucción del caso 8M y acabaron expulsando a Pérez de los Cobos, esto que estoy diciendo no es cosa mía, aparece ya en una sentencia. Ese mismo ministro, Fernando Grande Marlaska, resulta que sabía desde el 15 de abril, desde el 15 de abril lo que había ocurrido y sabía desde ese día, medio mes antes, sabía perfectamente que dos escoltas privados de Pablo Iglesias habían ido a reventar los actos, mientras Pablo Iglesias, el Partido Socialista, Podemos, Madrid, etcétera, todos ellos estaban diciendo que eran los de Vox que provocaban y el ministro se lo cayó. Yo simplemente lanzo la pregunta, los dos es evidente que tenían una orientación y una intención electoral, la de perjudicar una opción, una opción totalmente legítima, democrática y constitucional. No sé cuál de los dos, les lanzo la pregunta a ustedes, no sé cuál de los dos es más culpable, sé cuál de los dos tiene más gravedad, porque uno de ellos, Grande Marlaska, es el ministro responsable de toda la policía y es el ministro responsable en España de garantizar la seguridad política, la seguridad pública, la seguridad en las calles y por lo tanto de que una campaña electoral se pueda desarrollar con normalidad. Y este señor ha hecho actos en contra de Ciudadanos, ha hecho actos en contra de Vox, ha hecho actos en contra del Partido Popular, lo ha llamado organización criminal en sede parlamentaria, este señor es el que debería garantizarnos a todos nuestros derechos políticos, civiles, etcétera. Y este señor en estos momentos tendría que dar no una explicación, sino realizar una dimisión, marcharse, porque es impresentable lo que está haciendo en estos momentos. Ya ha quedado claro que es lo que pasa aquí. Los violentos, es decir, Podemos, los que pactan con Proetarras, los que pactan con separatistas golpistas, los que pactan con el PSOE, con la ayuda de los ministros del PSOE, se dedican a bombardear las campañas electorales y eso es lo que ha pasado en esta campaña electoral. El señor Grande Marlaska no debería permanecer ni un minuto más al frente de ese ministerio. Es impresentable lo que ha ocurrido. En estos momentos en Reino Unido se está debatiendo qué ocurre y qué responsabilidad tiene el primer ministro británico porque se han comprado unas cortinas, esto es literal, excesivamente caras para él. Y hay una polvareda política tremenda montada por el coste de las cortinas. Aquí tenemos un ministro comandado por Pedro Sánchez que ha estado ocultando la información de que un partido reventaba los actos políticos de otros. Exactamente igual, enviando agentes, enviando escoltas privados, ¿se acuerdan de Indalecio Preto? Bueno, pues exactamente la misma historia. Y el responsable de todo eso es un ministro del gobierno que se ha impregnado y ha participado directamente desde la Moncloa en una campaña electoral. Es de vergüenza lo que hemos visto en esta campaña electoral y aquí no dimite absolutamente nadie. Empezamos.